En el corazón de la palabra, reflexiones de Padre C. María S.T.J.M. sobre las secturas diarias de la Santa Misa. Lunes de la tercera semana de al viento, el corazón noble de San José. Buenos días querida familia, hoy en el corazón de la palabra contemplamos el corazón de San José. El evangelio viene de Mateo capítulo 1, donde aprendemos que al descubrir que antes de que vivieran juntos, María estaba esperando un hijo. José decide divorciarse de ella en secreto porque no quería exponerla, pues algunos querían tratar de apadrearla. José no duda de la progresa de la Virgen. No pone en duda que sea la Virgen de quien profetizó a Isaías, pero sí duda de si tiene él un lugar en el plan de salvación. ¿Podría el Mesías, nacido de la Virgen, ser conocido públicamente como el hijo de un carpintero? Sí. Las escrituras dicen, Hermanos y hermanas, Seamos ricos o pobres, inmigrantes o refugiados, lo que le importa a Dios es nuestro corazón. Lo que importa para Dios es que amemos. Mientras nos preparamos para celebrar la Navidad del Salvador y para contemplar la maternidad virginal de Nuestra Señora, que como San José, nos levantemos y hagamos lo que nos manda el ángel y recibamos a la madre del niño con nuestro amor en el lugar de nuestro corazón. Escuchemos las palabras de Madre Dela. Mientras peregrinamos a Belén, preparemos el peregrino de nuestro corazón para que sea limpio, sencillo y lleno de la mejor paja, donde Nuestra Señora y San José pueden colocar al niño Dios. Solo por el corazón de Jesús, hasta la vez del corazón de María. Amén. Amén. Amén.